Bueno, vamos a esperar unos minutos para continuar nuevamente, perdón por este glitch técnico. Todos sabíamos que iban a pasar cosas así, nuevamente por eso sucios y desprolijos de papo al empezar esto. Y nuevamente, bueno, vamos a continuar. Bruno ya había terminado su presentación, vamos a Lux, a ver, espero encontrarlo, espero que Lux esté listo para entrar. No está, no está Lux, entonces vamos a pasar al siguiente, que es Javi Arvilla. Javi, genial, total, genio total. Javi es un artista. Mientras lo invito a Javi Arvilla, quiero decir que estoy súper orgullosa de él. Él es artista de Rosa Chancho, que es un colectivo que me parece que es, que desde la perspectiva de la historia del arte va a ser súper influyente, con Mumi, Julieta y Osías. Además, yo en estos años lo vi crecer como curador y estoy muy orgullosa porque la muestra que hizo el año pasado en el moderno, historia de una imaginación, de la imaginación en Argentina, yo creo que va a ser realmente canónica. Así que, ¿estás ahí, Javi? Sí, ¿se me escucha? No se te ve, pero se te escucha perfecto. Se ve una pantalla gris, que me imagino que será a propósito. Sí, prefiero mantener mi identidad oculta porque voy a mencionar a mucha gente hoy. Bueno, dale, dale, para proteger tu seguridad. Sí, esto de ojo, ojo con lo que va a decir Javi Arvilla, porque acá por algo está eligiendo el incógnito. Atención con lo que va a decir Javi Arvilla. Entonces yo me quedo para que la gente no vea toda una pantalla gris. Adelante, Javi. Bueno, voy a leer porque una teoría conspirativa es un fino entrelazado de piezas, ¿no? Y si se te escapa algún eslabón, se puede romper la cadena. Así que voy a leer medio rápido porque, como siempre, soy muy extensivo. Entonces, bueno. Todo habría empezado en las tierras nórdicas del dios Botán, o Botán, no sé. Hace unos ocho mil años. Pero voy a saltar directamente a la parte que nos involucra a nosotros, desargentines. Digamos entonces que todo empieza cuando el empresario armamentista austríaco Fritz Mandel toma posesión del tercer objeto que había sido encontrado junto al bastón de mando de los Erks. Los Erks, por este lado, son una comunidad intraterrestre de seres de luz que habitan las profundidades de las Sierras Chicas de Córdoba. Y que, posterior a la extinción de los Comechingones, indígenas barbados y blancos, los descendientes de Botán, obviamente, protegieron los tres objetos forjados por este dios. El bastón de mando, o la piedra que habla, que trae la paz mediante un comunicado a la humanidad cuando ésta esté lista para reunirse con su familia cósmica. Un mortero, o conana, que no se sabe muy bien para qué sirve. Y un tercer objeto misterioso que podría arrasar con parte de la humanidad antes del comunicado. Algo así como la cara oscura del bastón. Entre 1920 y 1940, expediciones inglesas, alemanas, indias, japonesas, francesas, se lanzaron a la casa de los objetos, incluso los astrólogos y vivientes del tercer rey. Pero todos fracasaron. Fue finalmente un indígena llamado Orferio Ulises, quien desentierra el bastón y el mortero en 1938, pero decide dejar el tercer objeto enterrado en su escondite milenario. Justamente ese mismo año, de 1938, Fritz Mandel desembarca en la Argentina. Llega a Buenos Aires, embargo, con su profesor, su padre, su hermana René, su banquero privado, su amante Herbert Scheiner, y 700 toneladas de oro en lingotes que iba a depositar en el Banco Central. Mandel venía de venderle armas a países que estarían del lado de los aliados, recordemos que era un empresario armamentista, y a la Alemania nazi. Si alguien sabía, lo que se avecinaba era él, y por eso huye de Europa. En 1944 termina comprando el castillo que había hecho construir Bartolomé Vasallo en la cumbre, ese castillo que está ahí en la punta, tal vez lo conocen, en Córdoba, y que luego pasó a llamarse Mansión Mandel. Para este año se cree que ya tiene en su poder al tercer objeto, y que el castillo es la fortaleza que los recuerda. Ya termino, Nora, no te preocupes. Si bien Mandel es un hombre de negocios que no conoce bandos, se lo cree aliado a los nazis, y uno de los puntos de ingreso del oro nazi al país. Fue también un aportante al gobierno de Perón, pero más cercano a Vita que al general, probablemente por su afición a la industria cinematográfica. Hay que recordar que Mandel estuvo casado brevemente con Heidi Lamar. Algunos creen que por esta vía podría haberle llegado el tercer objeto a José López Rega, el brujo, pero eso es incomprobable, hizo un callejón sin salida. Así que vamos por otra tangente. Lo que sí sabemos es que el tercer objeto pasa décadas custodiado en la mansión de la cumbre, esperando a ser vendido por sumas millonarias al mejor postor global. Pero Mandel muere en 1977 y la propiedad entra en una larga sucesión. No se sabe lo que pasa en la mansión hasta abril de 1990, cuando un escuadrón ingresa y se roba 42 pinturas coloniales producidas por los jesuitas entre los siglos XVI y XVIII. Se cree que buscaban el tercer objeto y al no encontrarlo, decidían robar la colección para no levantar la perdiz. Poco tiempo después, Alejandro Mandel, hijo de Fritz, le presta la mansión por tiempo y determinado y sin cargo a Hugo Anzorregui, director de la SIDE entre 1990 y 1999. Cito aquí el artículo de la Voz del Interior titulado Robo, misterio y poder en el castillo de la cumbre del 14 de enero de 2001. ¿Quién mejor que un amigo y jefe de la SIDE para resguardar de los ladrones los bienes de mi casa? Dice Alejandro. Si bien el lugar se convierte en una fortaleza inexpugnable, Mandel Jr. no contaba con la adicción del menemato a la fiesta continua. Según el mismo diario, por allí desfilaban Carlos Coraj, Alberto Coan y Ramón Hernández, Mauricio Macri y Germán Cámera, Eduardo Molineo Conor y en más de una ocasión, todos. El expresidente Carlos Abulmenen, obviamente jueces federales y agentes de inteligencia. Cuentan algunos testigos que en una histórica e interminable velada de póker terminaron sentados tres jugadores. Carlos Menem, Mauricio Macri, seguramente por sus fortunas inagotables, y Jaime Stiuso, sin duda el mejor player de la sala. No se sabe mucho de esa noche, hubo un pacto de silencio, pero lo que se rumorea es que Macri quedó fuera de la mesa rápidamente y que el tercer objeto, el tercer objeto que todos buscaban, fue parte de las apuestas. Y aquí la teoría se divide en dos caminos. Ya termino, perdón, esto es así. Si la partida la gana Carlos Menem, se sospecha que luego de promulgar la constitución del 94, le habría regalado el tercer objeto a Carlos Menem Jr. para su cumpleaños de 25, pero que luego de lo del helicóptero, habría decidido enterrar para siempre el objeto en una pared de la Quinta de Olivos, pensando que nadie se atrevería a refaccionarla. Años después, Macri accede a la presidencia, refacciona Olivos para encontrar el tercer objeto. Finalmente se lo habría vendido a Xi Jinping para presentar su fontura personal. Esto habría ocurrido en la reunión que mantienen tras la cumple del G20 el 2 de diciembre de 2018. ¿Cómo llega el tercer objeto de Xi Jinping a Wuhan? Se me escapa porque no leo chino. Esa parte no la tengo. Si la partida ahora la gana es que uso, y ahí ya termino, mantiene el tercer objeto en su poder hasta que se vea acorralado por Gustavo Vélez en 2004. Sí, el Opus Dei también está atrás del objeto. Y terminaría entregándoselo a Néstor Kirchner en demostración de tregua para garantizar su impunidad. Los Kirchner custodiarían el objeto hasta que Cristina lo habría entregado a Xi Jinping como parte de los acuerdos bilaterales con China para intentar salvar el país de una debacle económica. Esto lo haría a principios de febrero de 2015, a solo dos semanas de la muerte de Nisman, y más de un mes de haberse roto la tregua con Stiuso. ¿Cómo llega el tercer objeto a Wuhan? Como ya dije, se me escapa porque no leo chino. Así que bueno, recapitulo y termino. El tercer objeto de poderes oscuros inimaginables pasa del dios vikingo Botán a sus avatares comechingones, luego a la ciudad intraterrena de los Serks, de ahí es encontrado por el indígena Orfelio Ulises, que lo deja en su sitio, luego Fritz Mandel, empresario armamentista austríaco y supuesto nazi, logra apoderarse de él para terminar quedando en custodia de Wuhan Zorregui, pasar a manos de Menem o de Stiuso y de ahí a Mauricio o Cristina, lo que explicaría cómo llegaría a Xi Jinping y a Wuhan. Digo, hayan sido el gato o la yegua los culpables de quien entregó el objeto sagrado labrado por el dios Botán. La buena noticia es que pareciera que nos sacamos este problema de encima hace un tiempito, la mala es que ahora todos estamos a merced de China, que es un poco más popular y tiene mayor alcance a nivel global. Nada más, eso es todo. Bueno, brillante, brillante. Como comentaron acá, sos realmente el Verbitsky de la teoría conspirativa. Me parece que esto realmente tiene que circular, esto tiene que saberse, involucra a todos los actores de las décadas recientes de la historia argentina, esto es oscurísimo y va a haber que dilucidarlo. Y bueno, en realidad no fue culpa de Macri, fue culpa de la mujer, porque ella fue la que quiso remodelar y ahí es donde se armó todo, en realidad me parece que ese es el momento que desencadena el virus, la remodelación de olivos. Así que bueno, de todas maneras, te agradezco muchísimo, esto lo vamos a tener que publicar, porque esto tiene que ser estudiado en profundidad, tiene que saberse. Así que bueno, vamos, te dejo Javi, muchísimas gracias por esta teoría que realmente queda muy cerca de explicarlo todo. Así que por ahí estás entre Dios y Einstein, realmente te dejo Javi, muchas gracias y pasamos al próximo invitado que es Marcela Sinclair. A ver Marce, ¿dónde estás? Marce Sinclair. Marcela. Uy, ¿por qué estás? Ahí oscuro. Marce Sinclair. A ver Marce, acá está, a ver Marcela, acá está, acá está Sincli. Marcela Sinclair, artista genial, me encanta, es alguien que inclusive hizo obra, digamos, como estamos haciendo acá, como con el pensamiento. ¡Marce! ¡Ese look! Esta teoría, esta teoría, con ese look va a tener una solidez y una sustancia, esto va a ser, implacable. Marce, genia total, artista de la galería de mis amiguitos Nico y Marina, de MITE, Marce, te dejo la palabra, me dejas sin palabras porque estoy, veo así las ideas y la seriedad saliendo de tu mente, así que te dejo. me voy y queda todo esto a cargo de Marcela Sinclair. Muchas gracias, Nora, buenas noches a todos y primero que nada quiero agradecer al equipo asesor de especialistas en fenómenos desconocidos, sobre todo a Marina supone Pablo González, también Florencia Álvarez y Guido Llanes. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Primero, ¿qué es lo que nos está pasando? Una alta mortalidad repentina, se le explica a los mayores sectores de la población mundial de tipo marginal en grandes centros urbanos, es decir, poblaciones poco insertadas o directamente deficitarias para la economía formal. Vigilancia generalizada de desplazamientos de los cuerpos, geolocalización, analógico-digital, parate productivo, aislamiento social, temor, paranoia y soledad, protección a la psicosis, predominio absoluto de la comunicación virtual a través de plataformas que pertenecen a capitales privados o administraciones gubernamentales, ergo, no hay conversación que no esté monitoreada, incluida la actividad íntima o sexual. Es decir, hay una aceleración de procesos que ya estaban en marcha. Esto que nos está pasando perjudica impidiendo la sorpresa creativa que surge del encuentro con la diferencia mediante un exceso de ritualización de los contactos y mediatización de la experiencia del mundo. ¿Quiénes, en cambio, se benefician de esta situación, de esto que nos está pasando? Las entidades que pueden gestionar poder en esta situación, gobiernos que quieren más control sobre la población, capitales tecnológicos, capitales farmacológicos, empresas de comunicación online, empresas de venta online, Globo, Rapi, Internet y Zoom se presentan como las organizaciones que nos mantienen vives a causa de la inmovilidad física y el confinamiento. Hay teorías que explican lo que nos está pasando, mencionaré apenas siete. El virus mutuió y pasó de una murciélaga a una humana en un mercado de Wuhan. El virus fue diseñado por el gobierno chino, el virus fue creado por el gobierno norteamericano, el virus fue inventado por laboratorios farmacéuticos, el virus se distribuye mediante las antenas de 5G, el virus es un mensaje de la madre tierra, como prueban los volcanes que entraron en erupción, o del universo, como demuestra el meteorito que se acerca mientras hablamos a nuestro planeta. También se dice que la pandemia se dictó para habilitar una vacunación masiva con chips controlados por los aparatos estatales. Una conclusión lógica, la única, es que se trata del plan de un conglomerado global. Evidencia de que este plan ya estaba en marzo. No es nueva la promoción del cool, se promueve ser cool, se trata de una nueva guerra fría, un enfriamiento de la economía y de la temperatura corporal de los humanos que ya no podremos calentarnos por contacto y esto amparado en que las altas temperaturas son malas, así como el recalentamiento del planeta. La pandemia llega cuando ya nos venían entrenando en la veneración inmóvil de los medios vía Hollywood. Recojo evidencias presentadas por Museo de Tapioca en Twitter. Trump es Andy Kaufman y Andy Kaufman es Jim Carrey. En The Truman Show nos preparan para estar encerrados y que nuestro conocimiento del mundo se dé a través de los medios. En La Máscara nos preparan para vivir a través de avatares. En Todopoderoso la moraleja es que el poder del individuo nunca es mayor que el de Dios, metáfora del poder, de las corporaciones privadas o estatales. La pandemia llega cuando ya nos venían entrenando en la misantropía. Todos lesotres humanes son asesinos potenciales portadores del virus. Vivimos en monoambientes, pagamos monotributos, somos mónadas, no descendemos de los barcos sino de los monos. Ya en 1930 Harry Harlow hacía experimentos con monos en la Universidad de Wisconsin criándolos en aislamiento para generar conductas asociales, agresividad y temor. El meollo del complot y principal beneficiaria de evidencia, Amazon. Su primer nombre era Cadabra del arameo que todo se destruya, Cadabra, Conjuro Mortífero, como está documentado por J.K. Rowling en sus ocho volúmenes. Cambió de nombre recién en 1994, vuelve a aparecer. Amazon, su primer as del Amazonas. Le saca lo colectivo y lo femenino. ¿Qué son las Amazonas? Mujeres guerreras. Amazon las desempodera apropiéndose de un nombre que tiene que ver con solidaridad y reunión para una actividad de aislamiento y mercadeo. Y el incendio del Amazonas en 2019, dos y medio millones de hectáreas en solo un mes. Amazon acelera el cambio climático y virtualiza completamente el mercado dejándonos esperando en casa para recibir entregas empaquetadas en cajas que contienen ¿qué? Ese material que todos conocemos también, pluribol. ¿Qué tiene el pluribol? Burbujas de aire. ¿Y qué hacemos con las burbujas del pluribol? Las hacemos explotar liberando contenidos. ¿Y qué contenidos pueden caber en una burbuja del pluribol? ¿Es acaso una versión escorada de los sobres de Antrax del 2001? Por último y ante cualquier duda está demostrado que las teorías no demostran a todo el independiente que se pueda generar la posibilidad de armar una agrupación alrededor de una incidencia. No vengan que se quiten más acompañadas y vigiladas y pasarlas un poco mejor mientras podamos. Las fuentes clasificadas tienen que hoy la fase local del complot incluye espías del Caribe en ambos sanitarios y cajas chinas. Es conocida la relación entre la caja china y la mamushka rusa. Y eso es todo por ahora. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchísimas gracias Marce, los dejaste a todos así. ¡Wow! era mucho contenido. ¡Wow! Buenísimo. Esto lo vamos a republicar porque fue wow, fue increíble. Claramente una guerra fría a enfriar todo. Marce, maravilloso, increíble, muchísimas gracias. Sí, parece, esta es medio music hall, entre music hall y diputada. pero lo que sea Marcela Sinclair al poder, claramente. ¡Wow! Se me cae el teléfono. Entonces, gracias Marce y pasamos a la siguiente. Vayan anotando, ¿eh? Vayan anotando porque después de esto hay que votar. A ver, viene Vivitelas. Chao, Marce. Va a entrar ahora Vivitelas, ni hace falta presentarla a Vivitelas porque es genia absoluta. Yo me acuerdo de haberla visto en los años 80 en el Paracultural haciendo una especie de improvisación que cualquiera decía cualquier cosa y ella armaba todo un texto y toda una performance en base a eso. Una de las personas más importantes del Teatro Independiente Argentino. Amamos a Vivi, la súper respetamos y la vamos a hacer entrar ya mismo sin más. Estamos esperando a Vivitelas con mucha ansiedad. Acá ya te están saludando. ¡Hey! Me voy yo. Hola Vivi y queda Vivi con ustedes ya mismo. Bueno, yo creo que estamos siendo atacados por una inteligencia superior, muy muy superior. Tiene una voluntad, solo la voluntad de reproducirse. Ni siquiera tiene una como independencia, solo quiere reproducirse. No es un ser, no es un, es un ente, es una voluntad, un, y quiere destruir y quiere tomar el, el, tiene género, no tiene ser, no tiene ser, es solamente alguien o algo o una energía que nos quiere tomar. Y nos vamos a resistir y la resistencia es la independencia. Tenemos que resistir y estar independientes lo más posible. Es algo realmente superior. Tiene 70 días para tomar el mundo y no vamos a permitirlo. Gracias. Increíble la perfo, Vivi. Estamos, tuvimos un problema técnico de mi lado, estamos todos ahí. Increíble la perfo de Vivi. Buenísima, me encantó. Súper, muchos corazones y ahora seguimos. Vamos a ver si lo podemos encontrar a Lux. A ver. A ver, estamos esperando a Lux Linder. Hola, Lux. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Con ustedes, Lux Linder. Adelante. Conspiración de silencio. Voy a dejar claro de entrada. Acá el tema no es la enfermedad. El tema es el aislamiento social derivado de la lucha contra la pandemia y un colateral poco mencionado, el silencio. En cuarentena el mundo se ha vuelto más silencioso y como siempre debemos preguntarnos ¿a quién beneficia esta situación? En principio debo retroceder hasta el año 2017. En ese periodo circularon rumores de ataques sonoros a la embajada de Estados Unidos en La Habana. Aparentemente unos misteriosos silbidos estaban causando náuseas, problemas estomacales y de lenguaje en el personal diplomático allí estacionado. Se sospechaba que los cubanos estaban usando una especie de arma sónica no especificada. Yo no hubiera dedicado mucha atención a esos temas si no hubiera sido que mirando tonterías por YouTube llegué hasta una supuesta grabación de campo del sonido que atormentaba a los diplomáticos de los Estados Unidos en Cuba. Escuché el dichoso sonido y sentí un escalofrío terrible porque yo conocía ese sonido. Yo lo había escuchado ya y más de una vez en el siglo XX. El tema era ahora ¿dónde lo había escuchado? Estaba volviendo a olvidar el tema en medio de las dificultades de la vida diaria cuando una casualidad empezó a poner datos en su lugar. Compré un libro de historia de la música y resultó que el dueño anterior había sido Martín Bolzano y ahí se me encendió la lamparita. Martín Bolzano habíamos sido amigos durante años en la última década del siglo XX teníamos ciertas ínfulas literarias cierto amor desmesurado por el castellano rioplatense complementado en él por un odio casi patológico hacia el idioma inglés y en unas vacaciones inolvidables escribimos en colaboración una pésima novela de ciencia ficción el tema de la misma era el de una secta que realiza trabajos de control mental por día de unos cursos que te prometen aprender idiomas mientras se duerme tras idas y vueltas la secta es derrotada aunque en el final de nuestra novela todo el planeta termina hablando en madrileño el hecho es que nos terminamos distanciando con martín bolsano por culpa de esa novela habíamos trabajado en ella con cierto rigor como curiosidad debo decir que martín se había vuelto a escribir con su padre un neurólogo argentino radicado en cuba desde la época de los militares para hacerle consultas sobre los efectos del sonido en las distintas áreas cerebrales yo tenía ganas de tener el manuscrito de nuestra novela en la mano era la época anterior a internet pero él no me quiso dar el manuscrito y me enojé fue así que dejamos de vernos por un buen tiempo cerca del año 2000 me llegó por vía de la madre de martín bolsano una carta suya me contaba que ahora en cuba ayudaba a su padre en investigaciones neurológicas y estaban desarrollando juntos un curso para aprender idiomas a velocidad récord la carta contenía un cassette era como se enviaba sonido en esa época desde cuba con algunas pruebas del sistema la clase abría y cerraba cada sección con ese particular zumbido que yo volvería a escuchar en el 2017 ese zumbido que yo había escuchado en el documental de youtube estaba en ese cassette no supe nada más por años cuando me encontré por última vez con la madre de martín hacia el 2011 me contó que el experimento cubano había sido un fracaso la gente aprendía el idioma nuevo sí pero al hacerlo se olvidaba el suyo b borraba a a un bajón otro detalle era que para funcionar el sistema requería una aislación sonora muy absoluta durante periodos de tiempo ridículamente altos meses quienes mejor respondían al curso eran quienes lo habían usado en ambientes rurales aislados entre los pocos beneficiados reales del proyecto quedaba una veintena de marineros rusos que habían olvidado su idioma natal y ahora hablaban castellano con acento cordobés pero a pesar de había cierto interés del proyecto por parte del gobierno chino que lo seguía financiando váyase a saber por qué me es ahora clara y debiera hacerlo para quienes me escuchan martín odiaba el idioma inglés seguramente planea borrarlo de millones de cerebros con la complicidad de un mundo más silencioso que nunca pero cuál es el plan de fondo b borra a a eso ya lo sabemos pero cuando las transmisiones secretas cesen qué hablaremos chino o castellano con acento cordobés es lo que pude averiguar bueno muchísimas gracias Lux o sea que todo al final es una cuestión lingüística todo esto pero bueno es una lingüística encubierta es una cruz para el idioma así es inglés así es es todo así para no tener que aprender inglés básicamente los chinos inventaron el virus es más o menos así es que no sabemos no sabemos porque a Martín no le gustaban el inglés pero nunca me habló bien del chino para mí lo preocupante de esto tengo que ser breve porque hay mucho en esto pero para mí lo preocupante es si Martín le dijo la verdad de los chinos y él va a usar este si hablemos todos chino o va a usar el sistema para que todos hablemos castellano con acento cordobés y ahí los chinos se van a enojar eso estaría eso estaría buenísimo yo estoy en Córdoba una semana y ya se me pega la tonada eso sería genial por eso yo digo que acá hay que ver hay que ver tenemos que ver en la honestidad de un argentino hay que ver sí bueno entonces ahora muchas gracias ahora viene Cecilia Palmeiro Ceci es este teórica feminista escritora divina y la vamos a buscar y la vamos a buscar a ver si Ceci está lista para entrar a ver Cecilia Palmeiro ahí la tenemos con muchas ganas de ver cuál es la teoría de Cecilia porque es una gran escritora y una mujer muy graciosa dirigente feminista ahí está espléndida Ceci adelante Ceci me voy de la pantalla y te la dejo toda vos que sos una mega estrella bueno gracias Nora hoy me encuentro acá no en calidad de dirigente feminista sino de traductora del lenguaje feliforme y colaboradora de la revolución felina les cuento entonces colaborando con con la unión entre las especies que el coronavirus es la etapa dos de una revolución animal extraterrestre y terrestre para recuperar la tierra la etapa uno de esa revolución la etapa de agitación y propaganda aparece ya mentada en el códice felino Cat Power la toma de la tierra donde aparecen dos teorías una sobre cómo recuperar la tierra una teoría es a través del amor de los de les humanes dominar a les humanes a través del amor la otra teoría es una teoría de aniquilamiento entonces los hechos y también los rumores de la asamblea Cat Power de mi edificio parecen confirmar la teoría segunda de un aniquilamiento selectivo de patriarcas de hombres mayores que justamente no han sido los mayores aliados de felines ni de las mujeres entonces aliquilamiento selectivo y sabotaje al capital oceno los resultados los resultados son los que vemos en redes animales avanzando por los territorios urbanos y suburbanos carpinchos ciervos y gatos sobre todo en las ciudades que aparecen de noche entonces como conclusión esto es un acto de justicia medioambiental y los humanos que sobrevivan van a ser quienes reconozcan el liderazgo felino para la revolución feliforme y felifeminista sobre todo y sobreviviremos solo quienes colaboremos con esta causa así que bueno Cat Power la revolución será antiespesista o no será muchísimas gracias Ceci por darnos este estos tips ya sabemos lo que tenemos que hacer podemos quedarnos tranquilas entonces gracias Michi y Miau no está tan mal el plan entonces nos despedimos de Ceci y vamos a pasar ahora nos quedan chau Ceci nos quedan los últimos dos que son Lolo y Lauti y finalmente vamos a tener a Nati Skornia y a Liliana Porter desde desde Nueva York entonces Lolo y Lauti tampoco necesitan mucha presentación son unos genios absolutos artistas del pop mediático argentino representados por V Studios la galería hola ¿cómo les va? de mi amiga Viola Mancilla que no sé si andará por ahí genios totales Lolo y Lauti graciosísimos entonces sin más termino esta presentación de Lolo y Lauti para que ya mismo puedan pasar a proponer su teoría conspirativa adelante Lolo y Lauti Nora ¿vos sabés lo que es Disney Plus? ¿lo que es qué? Disney Plus ah pero claro el canal Disney Plus es un servicio de stream ay se se cortó todo el contenido de Star Wars Marvel National Geographic y ahora también de Fox tienen todo tienen los Muppets tienen las películas viejas de Disney las que están buenísimas tipo el cupido motorizado es espectacular la verdad también tienen los Simpsons incluso tienen cosas nuevas Baby Yoda es de Disney Plus el famoso Baby Yoda que es el el Yoda el Yoda BBB que ahora vamos a ver claro él que es Baby Yoda es de Disney Plus también pero no todo es tan bueno como parece porque de hecho es bastante malo a ver ¿cuál es la relación que hay entre Disney Plus y el Coronavirus? primero que nada y no es un hecho menor los dos tiene detalle que el coronavirus fueron lanzados el mismo día 12 de noviembre de 2019 esto está en Wikipedia si lo vemos está claramente en Wikipedia 12 de noviembre es fácilmente googleable 12 de noviembre ahora vos me dirás Nora esto puede ser casualidad pero fíjense otro detalle no no casualidad no 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 existe la casualidad el coronavirus aparece por primera vez en la ciudad china de Wuhan entonces se especuló mucho con que Wuhan está uno de los principales laboratorios de biología en China claro se dice que salió que lo hicieron ahí en un laboratorio pero no es lo único que hay en Wuhan en Wuhan también está la China Film Group Corporation que es la compañía china más grande la empresa número uno de la industria cinematográfica china como Hollywood chino estamos hablando de una empresa que factura trillones de dólares como Disney cada vez menos coincidencia y ahora esto no es algo nuevo porque acá tenemos una noticia del 2014 que dice que Disney va a colaborar con la empresa de Wuhan Media Group para armar contenido nuevo cada vez menos coincidencia eso es un horror porque en 2014 tienen 6 años para hacer un virus o un servicio de streaming las dos cosas las dos cosas ahora cuál es la pregunta qué es lo que gana Disney con todo esto acá tenemos una noticia del New York Times son todas fuentes confiables el New York Times dice que Disney está gastando más en sus parques que en todo el cine combinado queremos hacer una pausa ahora para mostrarles una foto de cuando fuimos a Disney a época luz ahí estamos con Rodri en Flash Mountain no tiene mucho que ver pero es un lindo recuerdo ahí estábamos entonces ¿qué es este gráfico? la auto y no entiendo nada este gráfico son los ingresos de los parques de diversiones en Disney en el tiempo si te fijas para cuando llegue a 2019 está tan baja los ingresos de los parques de Disney que prácticamente se calcula que para el año 2020 no iba a poder pagar los sueldos de sus empleados le estaba haciendo ya muy mal a los parques exactamente entonces ni siquiera puede pagar los sueldos y o casualidad otro medio confiable Clarín tenemos Disney Sierra y mira suspenden 100.000 trabajadores o sea que se ahorran 100.000 sueldos Lolo yo no puedo creer que los echaron y no solo se están ahorrando 100.000 sueldos están ganando dinero también ¿cómo? con el coronavirus y con Disney ¿qué es ese gráfico? se viene acá acá en azul tenemos los casos nuevos de coronavirus diarios en Estados Unidos como ves estamos hablando hasta en los 35.000 aproximadamente y en naranja tenemos los suscriptores diarios nuevos de Disney en Estados Unidos en naranja en naranja fíjate cómo vienen caídas y cuando aparecen el coronavirus levantan no superan incluso estamos hablando de que estén a ser 45.000 suscriptores en un día ahora nosotros no somos matemáticos pero sabiendo que son 7 dólares y que son 45.000 suscriptores 10 dólares cuesta Disney Plus como Netflix son 45.000 por 7 mucho mucho dinero estamos hablando y acá tenemos en verdad sacate un poco más porque es más difícil de ver en verdad acá tenemos los casos diarios de coronavirus en Argentina y en Bordeaux tenemos los suscriptores en Argentina de Disney Plus no hay porque no salió no salió y no es casualidad pero cuidado porque ya están viniendo para acá ya están viniendo acá anticipadamente en medio de la crisis porque nada los va a parar wow muy bueno realmente excelente investigación esto es impecable sí, sí, no esto me deja esto es contundente está tan bien investigado o sea lo dicen o sea desde el 2014 esto se viene fabricando hace rato esto no es nuevo esto está muy muy planeado muy planeado esto como dijeron ahí sí, sí el tío más rico y muy buenas las filminas ahí en los comentarios decían están para para ir al equipo de Alberto porque esas filminas impecables muchas bueno muchísimas gracias Lolo y Lauti esto nos dejó convencidísimos de todas maneras no quiero influir a los votantes ojo que cuando termina sí, evidencias evidencias sí bueno yo no quiero influir a los votantes acuérdense que falta uno solo faltan Ana Tijonia y Liliana Porter desde Nueva York con eso terminamos y cuando terminan esperan unos minutos y van a la historia de la galería a votar a votar cuál es la teoría que lo explica todo hemos escuchado cosas geniales hemos tenido unas performances infernales re bien pensadas con estos elementos tan mínimos como lo de la de Vivi o como muy buenas cosas ahí se fueron Lolo y Lauti vamos a buscar a Ana Tiscornia y a a ver si las encontramos a Ana y a Lili acá está Ana Ana Tiscornia y Liliana Porter no hace falta ninguna introducción para estas genias que van a entrar que además hola hola queridísimas no te vemos a ti te fuiste tú sí yo me fui no sé pero ¿me escuchan? sí perfecto bueno listo no hace falta igual yo lo tapo así que no hace falta que yo aparezca ahora ah no para a ver si puedo aparecer ahí ahí está ahí aparecí bueno bueno no necesitan introducción dos genias absolutas y además muy graciosas y así que yo me voy y con ustedes Ana Tiscornia y Liliana Porter hola he sabido que el asesino es siempre el más cercano a la casa es alguien de la familia o un vecino próximo en este caso el que creó y diseminó el virus seguro que es un artista ¿quién sino un artista va a crear tanto desconcierto? desestabilizar las bases elementales de las relaciones sociales generarnos tantas emociones encontradas y desafiar al conocimiento es un artista y apostamos que lo hizo por el único fin de ganarse el premio cuando llegara el momento de esta competencia de teorías conspiratorias nosotras ya sabemos que es alguien con muchos recursos elucubratorios alguien fantasioso que opera desde el arte sabemos quién hemos estudiado sus modus operantes vimos sus dibujos que no son otra cosa que diagramas operativos justamente fíjense en este que aparece tocando con la lengua un micrófono ese micrófono es obvio que va a expandir sus partículas a todos los oyentes ya se sabe que el peor camino es el que va de la lengua al oído otro análisis muy fácil que podemos hacer de estos dibujos que lo delatan es preguntarnos ¿a quién se le ocurre instar a tomar mata en un avión? ¿y al aire libre? el tipo peligroso en su imaginación voló la mitad del avión en el aire nosotras sabemos lo que les decimos lo conocimos de chiquito era flaco e inteligente como un rayo era una luz ¿qué creen que esconde ese nombre Lux? ¿un jabón? no gente no ese nombre es una perversión de la luz esa que lo ilumina desde siempre ya cuando lo conocimos nos resultó sospechoso dibujaba sobre chapas de offset ¿se dan cuenta? ya estaba maquinando la reproducción infinita del virus C una chapa inventada para multiplicar y una superficie metálica donde el virus quiera activo por más tiempo y sus performances hay que escuchar bien sus textos porque no son otra cosa que plataformas de defensa del virus C enmascarado de virus cultura si ustedes estaban esperando el apocalipsis del doctor Ramos Mejía pues ya lo tenemos entre nosotros y sepan que él no está solo Lux Linder tiene varios cómplices el peor de todos es uno apacible calmoso templado que hasta parece responsable y comprometido pero no es así si investigan su nombre se van a dar cuenta que es lo opuesto a lo que parece ¿qué hace ese subversivo pintando obras promodernistas? ¿o se cree que no nos damos cuenta? y ahora nos gasta el sueño lúcido ya sabemos que eso nos va a inducir al delirio mejor que Amadeo se limite a tocar el piano y esa uruguaya rumana que hace círculos de sangre en cualquier lado quieren algo más sospechoso que una uruguaya rumana ese lugar en la calle Córdoba que se autotitula Galería es en verdad un front no se engañen pues allí hay varios con coronita y además vean a quién invitan a este foro Vivi Telas ni más ni menos ella que ha sido públicamente ha dicho públicamente que es una editora biográfica puedo editar tu vida confesó ¿qué quiere decir eso? sino que te la puede cortar donde se le dé la gana mejor se cuiden todos porque este festival de teorías conspirativas no tiene nada de teorías en la mera asociación de conspiradores haciendo pruebitas jeje bye bye bueno ¿qué puedo decir? me tapo me descubrieron esto es Sherlock Holmes o sea todo esto era un frontón la galería este festival no sé qué hacer chicas me descubrieron mea culpa es cierto somos nosotros todo salió de nosotros entonces creo que esto que me parece que con esto vamos a terminar porque ya es como un ¿qué más puedo decir? esto es como el típico crimen que el arma del crimen está a la vista esto es así Agatha Christie está a la vista esto está a la vista lo descubrieron todos entonces con esto me despido de ustedes y de todo el mundo a ir a vamos a si la tecnología hay que ir a la historia de la galería y ahí va a haber para votar yo voy a guardar esto y este a votar es impresionante sí el fin de las galerías de arte ya mismo llámame abogado uno está tocando el timbre me voy